El doctor Zabak tenía pendiente un temita, con el que se había enojado, con un señor modisto. El micrófono suyo está muteado, doctor. No, a ver, déjame ver. Yo te chusmeo. A ver, ahí está. Ahora sí. Porque yo no me enojo, no me preocupan las chicas. Uno lo ve todos los días en el consultorio y eso realmente preocupa. Veamos lo que dijo este joven señor Medina Bello. Bueno, perdón. Medina Flores. Mica tendría algunos kilitos de más y por eso no todos los modelos le quedan bien. ¿Qué significa? Miren la foto del señor. No todos... Los modelos le quedan bien. ¿Qué quiere decir con eso? Que una persona que tenga kilos de más le queda mala ropa. O sea, flagrante discriminación de acuerdo a la nueva tendencia en nuestro mundo, en la actualidad. Pero aparte usted la vio a Mica. Bueno, no, por eso te digo. Tiene una diosa, tiene uno más, que parte de la tierra. Tremenda. Entonces este señor que le dijo eso, tiene antecedentes ya. De haber hablado en esos términos. Mira, estos fueron en la próxima, lo vemos. Algunas de las cosas que dijo Medina Bello. Medina Flores. Medina Flores, bueno. Las modelos son perchas. Perchas. Que es lo que nosotros dijimos siempre. Los moditos lo que quieren es que luzcan la ropa, no que luzca la modelo. Entonces lo que buscan es que no tengan forma para que sean muy... Lánguidas. O sea, célticas, claro, lánguidas. No les importa a la persona. No. Para nada. No les importa nada. A ellos les interesa vender la ropa y que la ropa se luzca, no que se luzca la modelo. Y a veces, con buenos físicos, con físicos exuberantes y pulposos, los que lucen son las chicas. Y eso me parece que es lo que les da bronca. Y la segunda aseveración. Esa es tremenda. Si querés ser modelo, no tenés que comer. No, sí, claro. Che, nadie le va a decir nada a este individuo. Porque es grave. Chicas, no le hagan caso, es mentira. Ustedes tienen que comer, tienen que comer bien, cosas ricas. No tiene nada que ver esto con la realidad. Esto es un señor que está haciendo violencia de género, que está discriminando y que además está promoviendo conductas alteradas en la alimentación. Que se llaman trastornos alimentarios. Hay otro que tiene trastornos cerebrales también. Porque para opinar esto no tenés que estar muy bien. Vean ustedes dos imágenes que son las que siguen de lo que este señor persigue. No, no, bueno, mira lo que es esto. Esto es lo que busca este señor. Una enferma, ¿no? Claro, ustedes fíjense que ahí no, las chicas no tienen nada que... Esas son perchas. El esqueleto en definitiva es una percha. Mira lo que es eso. Entonces digo, creo yo que no deberíamos hacerle caso, pero además creo que alguien debería intervenir, ponerle un límite. Estamos ante una problemática de este tipo muy grave para nuestras adolescentes. Y creo que es momento más que enojarse con esto, lo que hay que hacer es poner límites en algunas cosas. Se ha avanzado tanto en otras, de violencia, de discriminación, que me parece que este sería un punto importante también para actuar a favor de nuestros chicos, de nuestras chicas, que son las que en definitiva lo sufren. ¡Gracias!